Tengo que seguir adelante. Para una, para recibir esos dos. Para el siguiente, si van a ser parte de Asensión o van a Escobar. Para el siguiente, si van a ser parte de Asensión o van a Escobar. Para lo que dicen es parte de Asensión, ¿no? Para hacer nuestra atención, en su vida, cada mil millones de todos ustedes. Suave, Juan Barito. Juan Barito. Juan Barito. ¡Vamos! Juan Barito. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos! ¡Vamos, perros! Bueno, ¿Quieres taparme la canción? ¡No! Queremos que nos ayuden a decir solo una cinta de palabras que dice así ¡Ahí chico, perros, perros! ¡Vamos, por todas, estoy ahí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué guay de madilla! ¡Suscríbete! 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 Gracias.